Mi cuerpo se cansó, mi vida bostezó, pero mi mente sigue en fiel No es una cuenta atrás, es otro ciclo más, es un principio, no es el fin Mi alma quiere volar, ser agua, ser brisa del mar Y ser la flor que en tu jardín, trampa que llegue hasta ti La flor que en tu jardín, trampa que llegue hasta ti La flor que en tu jardín, trampa que llegue hasta ti